Queridos amigos del K-Pop, tenemos un tema muy lamentable Dos idols K-Pop acaban de dejar su grupo Primero que nada, la integrante Chae Young Así es, Chae Young Ella tuvo una controversia donde fue golpeada y agredida por un comediante en un programa infantil Así es chicos, y esto sinceramente fue injusto De hecho también hay que mencionar un dato importante Y es que se le castigó a este comediante por haber tocado de esa forma a Chae Young Ahora ella menciona que no quiere ser más cantante, no quiere promocionar de esa manera Y ya no es agradable para ella Incluso a otras integrantes de Buster, Chisoo y Yesho Quieren promocionar de forma solista me parece Y otro dato importante es que el grupo va a retomarse, se va a reorganizar Se llamarán Power Buster Así que va a contar con algunas de las integrantes llamadas Minji, Yeung y Takara Esto continuará por supuesto por el lado de su agencia Y esperemos que le vaya muy bien Y Chae Young sobre todo que le vaya de manera super perfecta Porque esta jovencita debe tener un talento oculto Tal vez en actuación o simplemente en dar a conocer información importante Así que Chae Young, mucha suerte Tenemos por otro lado a este muchacho Que es Hoobin Deja oficialmente el grupo VIX Obviamente los fanáticos y las fanáticas de VIX deben estar un poquito delicados con esta noticia Es oficial porque hubo una fuerte controversia Esta controversia que llevó a cabo malos entendidos con Red Velvet y malos entendidos con EXO Creo que incluso también hablaron de Shiny e Infinite De todas formas este chico que exactamente ocurrió Bueno, el estaba ebrio El había tomado de más Y dijo unos comentarios inapropiados para algunos por supuesto Cuando estaba ebrio acerca de Red Velvet, EXO, Shiny, Infinite Y todo ello en una transmisión en vivo Por supuesto en su canal de Twitch La verdad la agencia obviamente acaba de confirmar su salida Y esperemos que Bueno, el ya ha reflexionado del tema Pero es que Tu siendo un idol y emborracharte Incluso hacer una transmisión en vivo Y dar comentarios inapropiados Creo que es difícil defender esto En fin, querida audiencia Se está cumpliendo la predicción Ya son al menos 5 idols que se están retirando Y solo faltan 2 Se supone que en la proyección nos dicen 7 idols se van de su grupo Así es Son los siguientes Jimin, Ayo Wei Una integrante de Aping Un chico que desapareció Que pertenecía a Limilis Ahora, este integrante de Vix Y la chica de Buster Aquí tenemos 5 Solo faltan 2 Y esperemos que no se cumpla Prefiero mil veces fallar A que otra chica o chico Idol K-Pop Se retire de su grupo Sinceramente Nosotros hasta aquí Dejamos la información Y dejamos la intro Llévate el nuevo álbum De BLACKPINK BTS TWICE Y TXT Suscríbete Y lleguemos juntos A los 300 mil suscriptores En YouTube No olvides seguirme en Instagram Y suscríbete A Trending K-Pop Participa ahora Muy bien Querida audiencia Del K-Pop Nosotros Continuamos Con el grupo Multinaciones De la JYP Entertainment Y por supuesto Llegaron A los 400 millones De visitas Por supuesto Con Share A Una canción Re contra Hiper pegadiza Creo que es una de las más populares Que tienen las chicas Y lo más Importante Que hay que destacar JYP Se está llenando los bolsillos ¿Y qué significa esto Tito? Bueno Lo que significa Es que Ya sabes ¿no? Si tiene más dinero La JYP Puede darle más comeback A Twice Y a otros grupos Así que está Super genial Que esto continúe Así es chicos Muy bien por Twice Y ahora Hablemos De este Nuevo Avance Especial Twice Subió un nuevo video Un video de práctica Un video de ensayo Para este próximo Concierto Online Por supuesto Es solamente Un minuto y medio Y vemos Que van a Presentar More and more Yes or yes Incluso también Stop in my head Ajá Estoy in my head Es que Esta canción De verdad Me encanta Bueno La verdad Hay muchas canciones Que van a presentar Pero incluso Una Dije Mencionaron ¿Cuál es esta canción? Y me da Me da que pensar Quizá me estoy equivocando Pero me da que pensar De que Twice Esta spoileando Otra canción Nueva Y si es así Porque Por algo Este grupo de la nación Por algo Sigo este grupo También Y es que JYP No es la primera vez Que lo hace ¿Ok? Pero JYP Muestra Siempre un avance Muestra Siempre Algo nuevo Ya Ha sucedido Con Candy Pop Que luego de su estreno Luego de un concierto En Japón Mostraron Una canción nueva Ahora No lo tengo en nombre ¿Ok? Pero esta canción Fue estrenada De manera inesperada Y ahora ¿Será acaso Que Twice Mostrará Una nueva canción? No importan Los teasers No importan Los videos teasers O no importa Incluso El MV No importa Lo que importa Es Digamos Sorprender al público Y es lo que quiere JYP Te regala Las cosas Así Y esperemos Que Sea de esta manera ¿Verdad? Que nos estrenen Una canción Sin ni siquiera Nosotros Esperarla Sería fantástico Twice Demostrando Que es el grupo De la nación Ok chicos Pasamos entonces Con CLC Esta vez Las muchachas De la Cube Entertainment Nos anuncian Un detalle Muy importante Gracias a Sor Vamos a escuchar Lo que comenta Esta señorita Haciendo Haciendo A lot Of stuff Coming out As I've been hinting I think You guys Know What is going on Right now It's obviously You know It's happening There are going to be A ton Of videos Coming up In about Two weeks I mean Your social media Are going to get Flooded With Our content My content Everything Spread the news And I'm fine I'm very healthy Mentally Physically Very healthy Busy Very excited For a lot of things That are coming up A lot of projects Coming up A lot of content Coming out Tenemos que mencionar A una de las reinas Del kpop Es Jenny Que promociona Un nuevo Galaxy Note 20 Obviamente Con 5G Y el temita Del 5G Creo que ya Lo hemos hablado En un momento Así es Lisa de Blackpink También ha promocionado El 5G Por una parte Podemos mencionar Que es una nueva Tecnología Pero por otra Vemos Algunos Vemos el ambiente De algunas cosas Y es que ya he hablado De este tema Y no estoy muy de acuerdo Con todo lo que se está llevando Pero aún así Recuerda esto Las marcas Siempre van a buscar Una imagen Muy positiva Así sea Para venderte las cosas Para venderte las cosas Han escogido a Lisa Que tiene una gran influencia Jenny Waltz Ambas chicas Tienen gran popularidad Son talentosas Y caen muy bien Al público Es un perfil perfecto Para vender productos Pero sabemos Realmente Si el 5G No daña O si daña Esto lo explico En otro video Por supuesto Que lo puedo dejar Aquí arriba Y sinceramente Yo no me la juego Con ello Tengo mis dudas Con el 5G Y espero que no se le esté Engañando A Jenny Ni engañando A Lisa Porque hay cosas Uy No Me encantaría decir Si todo va bien Pero no 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 soy de esas personas Tengo mis dudas Hoy haré una transmisión En vivo Por el aniversario De Blackpink Por supuesto Hay dos muchachos Tanto en Instagram Bueno Jovencitos Fanáticos De el K-Pop Y sobre todo De Blackpink Así es Es importante mencionarlo Y es que también Harán transmisiones En vivo Tanto para Argentina Y también para España Obviamente Las transmisiones Serán después De mi directo ¿Ok? De todas formas Ahí estoy dejando Los Discord Para las personas Que quieren Apoyar esta transmisión Para darle El billón de visitas Tanto A Blackpink En Boombayá Y En Kill This Love Así que Estén muy atentos Porque se vienen Cosas muy Muy buenas Buenardas Para las chicas De Blackpink Pasamos entonces Con I Land Parece que Yoe De Mamamoo E incluso La integrante De Aiping Nanju Serán parte Del elenco De I Land Este programa De Virgen En conjunto De Mnet Así que Estén muy atentos Porque Momoland Y Aiping Estarán presentes Pasamos entonces Con los detalles De que Choa Si o si Será parte Y será la cantante Principal Para una canción De un drama Obviamente Esto se confirmó El 6 de agosto Según Se menciona Se dice que Se va a estrenar El 11 de agosto A las 6 de la tarde Horario Surcoreano Choa Ha dejado Ayo Wei Lo sabemos Esto fue en 2017 Pero parece que El K-Pop No la ha dejado Así que Oficialmente Veremos a Choa Una vez más O la escucharemos Una vez más Cantar Para esta Esta novela Pasamos Con una noticia Importante Hyo Lin Tendrá su segundo Mini álbum Será lanzado El 19 de agosto Y se llamará Sign My Name Ok Todos estos detalles Son muy importantes Mencionarlos Porque de una u otra forma Están cooperando Con el K-Pop Y hay que apoyar Estos grupos O solistas Que están saliendo Hyo Lin Es una artista Muy querida Y hasta el momento Es apoyada Por mucha gente Y nosotros también Como fanáticos Hay que darle Este apoyo El 19 de agosto Chicos Para concluir Tenemos El evento De Zoribada Ok Zoribada Va a tener Nuevos grupos En su Alineación Que me pongo tonto Cosmic Gear Nature Luna Alexa TXT Itzy MC&D Gravity Entre otros grupos Que lo van a ver A niveles De verdad A niveles Insospechados Chicos Hasta aquí La transmisión de hoy No olvides suscribirse Activar la campana Como siempre Y nos vemos Querida audiencia Chao Chao Soy uno de los canales Que chambea Casi a diario Que siempre habla De Blackpink Porque son relevantes Porque Siempre tienen noticias Porque Los fanaticados Piden que hable De Blackpink Y por supuesto Hoy Cumplen ya Cuatro años En Corea del Sur Desde que debutaron Con Boomba Primero que nada Chicos También hay que mencionar Un dato importante No solamente es Blackpink Sino también BTS También Twice Itzy Y TXT Todos estos grupos Están dando lo mejor Para que el K-Pop Siga creciendo Para que el K-Pop Siga adelante Y me alegra mucho A pesar de que pueda sonar Un poco Contrario Pero Me alegra mucho De que hayan debutado En YG Entertainment Porque Ese es su estilo La hemos visto crecer A las chicas Las hemos visto Evolucionar En talento Y así como Hubieran estado Incluso En En el sótano No importa No importa Porque tal vez Nosotros Por verlas Entre comillas Perfectas O verlas Que eran Un nivel increíble En el sótano Han mejorado En el sótano Han Evolucionado Y transformado Su talento Para que su público Las quiera más Y demostrar Ese cariño Con su esfuerzo Y es lo que Muy poquitos Pueden ver Que simplemente Se quejan Se quejan Se quejan Pero no valoran Lo que realmente Las chicas Están haciendo Hoy Cuatro años De esfuerzo Hoy Cuatro años De pura alegría Y momentos especiales De Blackpink Y esto no termina aquí Se viene Un single Para el 28 de agosto Las chicas He visto Lo que le está llegando Unos muñecos O en una torta Me parece Que Chizu Nos ha mostrado Que hermoso De verdad Eso es lo que Y me da Una envidia sana Porque yo también Quisiera En algún momento Tener esto Pero es que Blackpink Con el gran esfuerzo Que está No lo sabemos Si es día a día Ok Pero Yo lo imagino Así Que es día a día Y que Obviamente En sus actividades En solitario También como Las empresas Las llaman Para que continúen También su Chamba Todo esto Es alegría Total También quiero Mencionar Un dato Importante Y es que Estoy Con un grupo De fanáticos De Blackpink Para hacer Transmisiones En vivo Y sabemos Perfectamente Y es un poquito Difícil Que Blackpink Llegue Hoy mismo Entre hoy Y mañana Llegue Al billón De visitas Ya sea en Kill is Love O Bumbaya Ok Es un poquito Difícil Y lo sabemos Pero aún así El regalo Se puede dar En cualquier momento El billón De visitas Para Kill is Love O Bumbaya Lo podemos dar En cualquier momento Y los vamos a reproducir Al menos hoy Haré una transmisión En vivo Especial Para Blackpink Por su aniversario Sabemos que no es 8 en Latinoamérica Pero si en Corea del Sur Y sobre todo Para apoyar también A estas personas Que también Me dicen Muchas gracias O Tito Por hablar De las chicas Y todo ello Porque también Me han hecho crecer Y obviamente Conocen mi actitud Conocen como es mi humor Conocen como es La manera en que hago Las noticias Y como me expreso Por ello Voy a hacer Una transmisión En vivo especial Por supuesto Y también De agradecimiento A todas las personas Que apoyan mi canal Y que obviamente Entienden A lo que quiero llegar La discusión Al K-Pop Al 100% Chicos Gracias Hasta aquí El video de hoy Les mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño En el mundo Sabemos que tal vez Esta parte No sé si lo voy a grabar Al final o adelante Pero de todas formas Quería mencionarlo Los quiero mucho A todos Nos vemos No sé si lo voy a grabar No sé si lo voy a grabar